Una joven periodista que viajó este fin de semana de Barranca Bermeja, Bucaramanga, denuncia que la empresa de transporte intermunicipal no guarda los protocolos de bioseguridad. A mi lado se sentó una señora que no es familiar mío y así hay otras dos personas atrás. Entonces en el copetrán de Barranca Bermeja están vendiendo los pasajes porque según ellos se vende el 70% de los pasajes sin importar esas medidas que habían dictaminado desde la resolución pasada de abril del 2020. La comunicadora manifiesta que el argumento de la empresa es la de estar autorizada para vender hasta el 70% de los cupos. Tengo como evidencia porque si ya son las reglas que lo avisen para que la gente ya tome la decisión de viajar así con una persona desconocida o no, pues por precaución de COVID-19 porque supuestamente todavía seguimos en pandemia. El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.